Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y se cumple en el Consejo del Municipio Arauca un nuevo debate sobre la seguridad que se vive en la capital del departamento. Las autoridades vienen entregando diariamente reportes de los operativos que realizan. En el Consejo Municipal de Arauca se cumplió debate sobre la inseguridad de la capital araucana. Allí participaron todas las autoridades del municipio de Arauca y del departamento. Me parece que ese es un compromiso de todos. Está bien que los concejales lo asuman, se comprometan con ellos, pero que sean muy objetivos, que ojalá tengan información concreta, precisa, porque todo hace a yo escuché, a mí me parece y rumores y pues así no se maneja el tema. Hay que hablar más objetivamente. Según el Coronel Giovanni Buitrago, comandante del departamento de policía Arauca, hay comerciantes que no han actualizado sus documentos para poder ejercer su actividad comercial. Asiste al Consejo algunas personas también manifestando ser comerciantes, pero cuando hacemos la revisión ni siquiera su registro mercantil está actualizado. Muchos de ellos tienen contratada gente venezolana en condiciones que no corresponde. Entonces son de los ajustes que tenemos que hacer. Yo valoro mucho que el Consejo se preocupe por esto y que como lo ha manifestado realmente se comprometa, porque no es solamente un tema como concejal, sino como ciudadano araucano. El alto oficial aseguró que ningún concejal acompañó a las autoridades a realizar los operativos durante el fin de semana. No, realmente estuvimos fue con el alcalde y con los directivos de la Cámara de Comercio y sus secretarios de despacho estuvimos haciendo el recorrido, pero digamos en esto lo que yo no quisiera es que ojalá el tema de la seguridad tenga un manejo político, ¿no? Yo soy muy cuidadoso del tema porque aquí lo que debemos es preocuparnos del interés general que tiene la comunidad en minimizar el tema de inseguridad y que lo estamos midiendo semanalmente. Para el concejal Óscar Franco, quien fue el citante al debate, aseguró que se adquirieron varios compromisos, pero el secretario de Gobierno Municipal confirmó que el Gobierno Nacional los ha dejado solos. Una vez más se le pidió a la fuerza pública mayores resultados. Hubo la intervención del coronel de la policía, el coronel del ejército, el mayor de la armada y el objetivo era que junto con la secretaría de Gobierno Municipal y el delegado de la secretaría departamental escucharan al pueblo, que no es los concejales, que no somos nosotros que nos inventamos el problema de la inseguridad. Es la población, le agradecemos al comercio, a este medio de comunicación que nos ayudó a difundir la invitación y la población le expresó que tenemos problemas de inseguridad. El secretario de Gobierno ha manifestado que el Gobierno Nacional lo tiene desamparado al gobierno departamental y municipal. Si él lo sostiene, como lo quedó grabado en el acta, tenemos que replantear a los araucanos haciendo una manifestación para que el pueblo se haga sentir a nivel nacional, que Arauca es Colombia y se requiere la presencia de mayor fuerza pública porque lo manifestó el secretario de Gobierno. Para el próximo 22 de mayo se hará una reunión con los diferentes gremios del municipio de Arauca. Se concretó una reunión para el 22 de este mes y el objetivo es que el secretario de Gobierno, en cabeza de él, haga la invitación a las diferentes gremios, a las diferentes dependencias y que nosotros también participemos para impulsar este ejercicio en donde hoy está prohibido, que nosotros no podemos conseguir ni siquiera información de migración, de cuántas personas ingresan, cuántas salen. Eso es algunos resultados que no nos permite manejar que el Gobierno tenga que descuidarnos a nosotros los araucanos. Esperen mañana nuestra emisión. Más reacciones por parte de los concejales de Arauca sobre el debate de inseguridad que se realizó en el Consejo Municipal de Arauca.